Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. Yo soy Ceci Lau y hoy les traigo, como vieron en el título de este video, hoy les traigo un haul de belcón. Esta es la campaña número 8. Ya saben ustedes que son las marcas de Essica, de la belly de size. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar, pero... Pero... No se olviden suscribirse a este, su canal. Y activar la campanita dos veces para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar. Y la primera vez que les voy a mostrar es mi premio. Que bueno, esta vez me trajeron esta cajita. Y esta que está por acá. Y me gané este exprimidor hermoso que me encanta muchísimo. Vamos a abrirlo con ustedes para que ustedes vean cómo es, ¿no? Entonces, voy a estar abriendo esta cajita primero. Esta pequeñita. Para que ustedes vean cómo es. Sí, ustedes se vean cómo es. Miren de esta manera. Con este que está aquí. Y estos son cuatro vasos. Así como se ve. Y son cuatro vasotes de vidrio. ¡Wow! Está hermoso. Miren, son súper, súper grandes. Miren, están grandotes. Pero están súper bonitos. Miren. Me encantaron, en serio. Muy, muy bonitos estos vasos. Y son absolutamente grandes. Y son cuatro. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a ver ahora el exprimidor. ¿Cómo será también? Aquí sí se puede abrir así nomás. Miren de esta manera en esta parte de acá arriba. Ay, se me cayó. Bueno. Y esto es así. Por acá están sus instrucciones. Y bueno, esto es así. Miren así para conectar. Me voy a sacar lo que me vean mejor. Y es así. Ay, pero qué hermosura. Miren, este aquí es metálico. Y lo otro es en plástico. Y esto también es plástico. También, chicas. Bueno. Termina así también. Y con su tapita plástica. Entonces, este es mi premio por haber pasado a pedido las dos campañas. Tanto como las 7 y 8. Ahí está. Hermosa. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar a abrir la cajita. Que aquí está mi caja. Es así. Y así se ve por acá delante. Bueno, esto sabe que está bien durísimo. Así que yo le voy a abrir con un cuchillo. Que es más... Que es más... Se puede decir como que nos ayuda bastante a abrir esta caja. Así es, chicas. Un cuchillo. Una tijera. Siempre nos voy a abrir estas cajas que están bien selladas. Miren cómo salió. A mí siempre se me daña. O sea, a mí siempre se me dañan las cajitas. Pero ustedes saben que hay. Es muy duro esto. Bueno, viene así. El jabón de los perfumes. Bueno. Lo primero que tengo por aquí. Les voy a mostrar estas muestras. Que están aquí. Es del nuevo perfume The Man. The Main. The Man. No sé. Son tres. Y bueno, es este que está aquí. Lo voy a estar oliendo para ver qué tal. Dice que tiene un aroma oriental. Se seduce con la fuerza de la pimienta negra. Y las adictivas notas de praline. Bueno, vamos a oler por qué tal. Ay, huele rico. Huele rico. Súper fresco. Tiene un aroma fresco. Como para el día. Está rico. Está rico, rico. Muy rico. El aroma de praline se siente bastante en este perfume. Ok, también me pedí una muestra del nitro. Ya que no tengo ya muestras de este. Y en el paquete que yo compré. Pues venían nitros. Entonces. Para no andar abriendo los perfumes. Entonces. Porque yo quiero venderlos todos para el día del padre. Yo. Ya me. Ya me alisté. Para vender el día del padre los perfumes para varón. ¿No? Y en el paquete. Igualmente les voy a poner por acá el paquetito que yo me estuve adquiriendo. Y son. Como ustedes pueden ver ahí. Dos nitros. De 100 ml. Es un aroma delicioso este nitro. De verdad. A mí siempre me lo piden. Me lo están pidiendo. Y yo cada vez que viene en promoción. Siempre los estoy comprando. Son súper famosos. Desde la. En la familia de Saison. Entonces. Este. Yo me adquirí dos. Es un aroma súper fresco. Me encanta porque es un poco herbal. Pero no mucho. Pero sí. Ya estáis vendiendo. Bueno. También venían en este paquete. Dos dancing. Ustedes saben que estos aquí son los únicos de Saison. Que viene en 100 ml. ¿No? Entonces. Estos aquí son los que tienen brillitos. Son unos dancing night. Y bueno. Ustedes saben que ese brillito es un brillito natural que te da este perfume. No es un brillo que te va a dejar toda brillosa. Y como que. Tum, turum, turum, turum. No. Sino que. Un brillito natural que te da al cuerpito. ¿Ya? Ahora. Todo este paquete. Yo lo adquirí porque venían seis de los nuevos perfumes de The Man. Aquí están. Tres. Se los voy a mostrar. Porque ustedes ven que son seis. Cuatro. Cinco. Y. Ay. Seis. Entonces son seis perfumes que venían de este de aquí. Ahí está. Les voy a abrir uno para poder ver. Porque de verdad yo también. Me muero de la curiosidad. De saber cómo es este perfume. ¿No? Entonces voy a abrirlo despacito. Que no se entere. Ninguno de mis clientes. Que me compren. El perfume. Ahí está. Cuidadosamente. Ustedes saben que siempre abro así como loca. Pero no. Esta vez. Cuidadosamente. Porque quiero venderlos absolutamente todos. Y bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Es así. Este aquí. La parte de por aquí arriba sí brilla. Y lo demás es en mate. ¿Ya? Voy a abrirlo por acá. Por acá dice el Saison. Vienen así. Y bueno. Y este es el perfume. Ay. Qué bonito. Miren. Es este. Su botellita es en mate. No brilla por ningún lado. Es en tono mate. Ahí está. Es de 50 mililitros. Y bueno. No lo voy a atomizar. Porque ya olí el probador. Bueno. Y es súper rico este perfume. Bueno. Yo sí los recomendaría a todos sus chicos. De verdad. Que lo adquieran. Porque está delicioso. Ok. Y ese es el combito que yo me estoy pidiendo. Donde venían 6 de man. 2 nitro. Y 2 tansi. ¿Qué más? ¿Qué más te pediste, Ceci? ¿Qué más? Bueno. Me pedí también funditas plásticas de estas. Que son pequeñas. Donde vienen 20 funditas a 50 centavos creo. Entonces me pedí este paquetito pequeño. Y este paquetito de la grande. Que está doblada. Están dobladas. Esta viene en 10 funditas a 70 centavos. Ahí está. Bueno. Y por último. Yo sé que este video es cortito. Pero ustedes saben cómo estamos en los países que estamos pasando. Esto. Esto tan feo. Pero bueno. Ustedes saben que escrito está. Y tiene que pasar para que nuestro Dios venga ya a llevarnos. Entonces. Tiene que pasar. ¿Verdad? Entonces hay que tenerlo más paciencia, fe. Y estar siempre de la mano de Dios. Bueno. Miren. Lo último que adquirí fue estas gafas súper hermosas. Que a mí me encantaron. Estaba en... Estaba en la revista de Saison. A un precio de 22 dólares creo. Más el descuento que a uno le dan. Me salió un precio excelente. Bueno. Miren. Es así. Viene en este... En esta... En esta fundita de bolitas. Y también viene súper protegido. Viene con otra fundita mate por acá adentro. Y son así estas hermosas gafas. Que de verdad me encantaron. Aquí tiene dorado. La parte de por acá. Tiene doradito. Como verdecito. Es todo bonito. Tiene protección UV. Y me voy a poner... Oh, oh, oh. Me encanta. De verdad. A mí me encantaron muchísimo estas gafas. Porque me encantan la forma... Es como media triangularita. Con cuadraditos. No sé. Me encantan. Son como medias redondas. Pero no son redondas. Son como cuadradas. Pero no. Son cuadradas. Entonces me encantan. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. A mí me encantaron. Así que... Ahí me compré el listo ya para mí. Igualmente. Ustedes saben que hay que protegerse los... Los ojitos de este sol. Y cada vez van a venir soles más fuertes. Así que... Ahí estamos. Uh. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te compraste? ¿Qué más te compraste? Bueno. La verdad. Eso fue lo último que ya... Yo me adquirí. Ahora para las personitas de Ecuador. Y que también... Hacen estos pedidos de Jessica, la Bélice Saison. Y quieren saber cuál es el siguiente premio. Este es el siguiente premio. Que es un set de ollas. De tres piezas. Claro. Es de tres piezas porque viene una olla. Son de... Son hechas a ser inolcirable. Un sartén más una olla y una tapa. Entonces ahí por eso dice que son. Entonces por eso dicen que son de tres piezas. Entonces dice... ¿Cómo vamos a ganar este increíble premio? Porque está bien bonito. Está muy, muy bonito. ¿Cómo vamos a ganar este premio? Pues pasando 140 puntos entre la campaña 9 y en la campaña 10. ¿Ok? Como ustedes saben, en la campaña 10 ya recibes tu premio. Por acá mi factura. Me vinieron unas ofertas imperdibles. Que ahí ustedes la pueden ver. Es esto que está aquí. Y así. Ahí está. Luego me vinieron mis catálogos. Aquí están mis catálogos de la campaña número 10. Ahí está. Por lo que veo la portada de leveles de Sanding Rose. Y por acá atrás dice 50% de descuentos en los Infinite Absolut a tan solo 9,90. Vamos a pegar una ojía a ver que viene de nuevo. A ver si viene algo de nuevo. Oh, no. No le veo nada de nuevo en esta campaña. De verdad no hay nada nuevo. A ver si ustedes saben que viene de nuevo en esta campaña. De verdad yo no veo nada. Y si ustedes saben pues me escriben en los comentarios. A ver que es lo que viene de nuevo en la campaña 10 de level. Pero ustedes saben que a mí me gusta estar también así como que viva. En comprarme algún lanzamiento para que ustedes también lo puedan ver. Y esta es la de Saison. Que es la de Jessica. Miren que es así la portada. Mi gato. Ay, ese gato comienza a hablar. Pero bueno ya. Entonces este también viene así la que es de Jessica. A mí me encantan las joyitas. Ya cállate negro. A ver hijo. Estoy grabando. Ya. Estoy grabando. Miren este paquete. En la campaña 10 de los talcos. Viene a 21 con 99. Y viene todo ese paquete de talcos. Está súper que padre. Bueno y viene Saison. Por acá veo unos bolsos nuevos. Y algo más. Algo más que sea nuevo por aquí. Algún accesorio o algo. Vamos a ver si les puedo mostrar una vez. Ustedes saben que así no tengo ni tiempo porque yo sí estoy trabajando ya. Gracias a Dios. Estamos trabajando. No tengo tiempo de hacerle las ofertas de este ni el lanzamiento. Miren. Un nuevo bolso por aquí. Por acá también hay otro nuevo bolso. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí están. Esto ya lo mismo. Miren este bolsito que está aquí. Viene en tono plomito y en cafecito. Por acá hay unas vinchas. Súper bonitas. Por acá veo unas gafas también hermosas. Ya me están haciendo ojito. Pero no. No voy a caer en esta vez. En una sola vez caigo. No caigo dos veces. Pero no. Por acá están bonitas las gafas. Muy muy bonitas. Bueno. Y eso es lo que viene en este catálogo número 10. Y miren. Ya se acabó todo mi pedido. Espero de verdad de todo corazón. Porque de verdad yo los hago con todo corazón estos videítos de todos mis pedidos. Gracias a Dios también estoy en Oriflame. Así que también vamos a tener lo que es este house de unboxing de Oriflame. Así que también no se olviden pasar también en esos videítos ahí. También me ayudan ahí en las vistitas. Bueno. Igualmente ya. Ya. Ahora sí vamos a terminar. Bueno ya. Les mando un beso muy gigante a todos ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo. 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 Que la pasen súper bien. Y bueno. Les mando muchos besos. Chao. 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 Chao.